Si en realidad no fuera aquel que yo creía ser podrás mostrar con convicción quién realmente eres tú Serás hoy capaz de no caerte si tu disfraz tu corazón se rompe igual que un flag de cristal Y a lo lejos logro escuchar que tu voz me comenzó a llamar Cuando el viento se quiera congelar sé que me despertaré Y caí en un abismo oscuro y sin final Escapé con rapidez al de mi vida Me sentí como si al fin volviera a respirar Rompamos hoy las paredes de una vez En un lugar del mundo en que la luz se da y no quiere volver Podrás estar seguro... Hola gente, bienvenidos a la tercera parte 3 Eren con su poder de titán Warhammer destruye el castillo de la capital y exige que se sepa la verdad Haciendo un golpe de estado prácticamente solo, algunas personas siguieron a Eren, hacen avances tecnológicos Eren no quería ser rey, así que Darius Zaclei se hace cargo Cuando llegan a Shingan China no encuentran a los guerreros, habían vuelto a Marley Eren se acerca a su casa y lee los diarios de su padre Futuramente Eren extermina a los titanes El nuevo país de las murallas forma relaciones diplomáticas con la nación Izuru, cuando mira a la señora se sorprende del parecido con Mikasa En Marley le entregan el poder hembra a Reiner y el poder mandíbula a Poco Kalliart Pasan 4 años Llegan barcos marleyanos con de cierta manera marleyanos traidores Eren se infiltra en Marley, se comunica con Zeke Eren hace un caos en Liberio Mata a la familia real de Tiber Al campo de batalla llegan los guerreros, Eren se enfrenta a ellos Aunque del acorazado y el hembra se encargó el cuerpo de exploración con sus lanzas relámpago Cuando sacan a Reiner de su titán, Eren corre y se come a Rey Viniéndole a su mente las memorias de Mikasa Luego Levi saca a Zeke de su titán y lo suben a un cepelín Gabi y Falco se infiltran en el cepelín y descubren que Zeke traicionó a Marley Pero no los tiran Cuando llegan a la muralla, separan a los hermanos Jueger Los geajersistas matan a Dario Zakey Zeke mata a Levi casi muriendo en el proceso Y Eren se va a Shingan China, donde Marley ha llegado para atacar ¿Qué pasará en la siguiente parte? 34 likes para la parte 4 Kira T Brenda Los amigos son Kira T Brenda Lola Sime Lola Sime Lola Sime Lola Sime Lola Sime Gracias por ver el video.